Son los principales negocios que le dan vida a la economía poblana, ubicados en la zona conurbada del centro histórico y que hoy se han visto impactados debido a la pandemia por COVID-19. No hay venta, pues sí nos ha gastado bastante. Y luego por las rentas también no les bajan y está canijo eso. La preocupación de algunos dueños de estos establecimientos que continúan abiertos, cae en los gastos que se generan además de los sueldos. Sin embargo, hasta el momento ya son 29.544 empleos directos perdidos debido al cierre de otros establecimientos que no son de primera necesidad, de acuerdo a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla. Es decir, es de tres meses lo que se perdieron en tres meses en registros de empleos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, fueron 29.000 bajas de registros de trabajadores del Seguro Social en tres meses en Puebla. Pues imagínese usted la desesperación, porque pues todos, como locatarios, no todos somos dueños, desgraciadamente. Y por ejemplo, pues la renta, los impuestos, la luz, o sea, todo sigue. Nos cerramos a partir del mes de marzo. Ahorita la gente que estaba laburando con nosotros, por el momento no está laburando con nosotros. Venimos abriendo apenas el día de ayer y estamos esperando que haya un poco de movimiento en la calle para poder llamar a los trabajadores nuevamente. ¿Cuántos trabajadores tenían los que se quedaron desde el marzo? De marzo para acá son aproximadamente cinco. El presidente de la Cámara, Marco Antonio Prósperi, aseguró que para el fin de este mes esta cifra podría aumentar. Ante esto, dueños y comerciantes afirman que es necesario comenzar a reactivar la actividad económica, además de hacer un llamado a la población que son los principales consumidores y que logran que continúen laburando. A los 10 de julio se sabrán cuántos empleos llevamos, pero esta cifra de a mí te puedo asegurar que va a rebasar los 60 mil empleos. Por eso es nuestra urgencia de regresar. Es que ya habrían todos los comerciantes porque la verdad esto está para... Si esto sigue vamos a quebrar muchos, muchos vamos a quebrar, tanto los que están abiertos como los que están cerrados. Se hace falta que vuelva a circular ahora sí que la economía, entonces hace mucha falta que esto empiece a funcionar como estábamos antes. Con imágenes de Oscar Martínez, Daniela Casco, Azteca Noticias.